en ocasiones tenemos hecho un render de una animación por ejemplo y se nos ha olvidado sacar el canal ZDepth o canal de profundidad de campo de la cámara y os voy a enseñar cómo conseguir este canal sin tener que volver a hacer el render de nuevo para ello lo voy a utilizar haciendo con el motor de render mental ray así que en el render setting vemos que lo tenemos activado vamos a crear una pequeña escena vamos a asignar un material mental ray vamos a quitar el reflejo y le ponemos un color lo mismo por el suelo pero bueno esto ya sería cada uno tenemos nuestra escena digamos que ya hemos hecho el render vamos a hacer un render por ejemplo si vamos a hacer esto un poco más grande pliego varias esmeras vale digamos que tenemos así la escena vamos a hacer un render para ello antes voy a indicar el proyecto vale si en este por ejemplo este proyecto para tirar el render vamos a tirar el render patch render esperamos que termine suelo ir lanzando un fotograma pero esto sirve para cualquier animación incluso haber utilizado un render con otro motor vale ya se ha hecho voy a ver que lo tenemos aquí vale aquí tenemos el render digamos que tenemos esto y ahora decimos bueno ahora queremos añadirle el canal de profundidad de campo bien para ello tenemos que empezar creando una en el channel box vamos a crear una capa nueva pero antes seleccionaremos todos los objetos de la escena le damos en el channel box en la pestaña render y le vamos a dar a este icono que lo que lo que vamos a hacer es una capa nueva con los objetos seleccionados vemos que ya se ha generado vale le damos al botón derecho encima de la capa y le damos a la opción attribute bien nos sale este apartado nos vamos a ir a preset y le vamos a indicar iluminancia depth vemos que se ha puesto todo oscuro pero si lanzamos un render vemos no se si se aprecia que se ve todo blanco con una pequeña gama de grises bien ahora lo que vamos a hacer es irnos a las propiedades del render ahora tenemos que irnos a la pestaña escenas y buscaremos en escenas la pestaña pases y aquí vamos a activar el depth bien una vez que lo tenemos vamos a lanzar el render pero tenemos que ver que la opción del render tiene que ser en open xr la salida vamos a lanzar el render y esperamos que termine esto tiene que durar poco y aquí solo hemos hecho un fotograma vale ya lo tenemos podemos ver como ahora tenemos esta era la imagen que teníamos con todo con el color y aquí dentro en layer 1 tenemos nuestro render con la información de la profundidad de campo bien vamos a abrir y aquí vamos a cargar tanto la imagen del render que tenemos aquí imágenes vamos a ver la imagen que no tiene el canal zeta y también vamos a cargar nuestro nuevo render que tiene la información vale para ello ahora vamos a cargar un nodo pulsamos la tecla tab y buscamos el canal copy bien 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 en la entrada lo conectamos al que tiene la información del zeta y el b la imagen que viene con su render normal vamos a abrir la salida bien ahora si seleccionamos el canal copy tenemos que decirle que que la información del canal zeta de la imagen de la entrada a que es esta se la vamos a pasar a esta imagen como canal zeta bien ahora vamos a añadir el nodo zeta de focus lo conectamos vemos como se ha desenfocado todo y por ejemplo vamos a indicarle que el punto de enfoque está aquí voy a ampliar y vemos como termina la información puede ser que por aquí debajo se vea un desenfoque y por aquí arriba hay otro hay gente que lo ha pasado bien pues para solucionar esto voy a dejar una información este parámetro lo vamos a dejar en depth y ahora vamos a ver el resultado con el focal plane setup para ver los los colores y por ejemplo le vamos a indicar esta zona le vamos a dar toda esta zona que se pone en verde se la da enfoque a ver como se ve ahora vamos a dar más desenfoque 20 más aún 30 eso es 30 y 50 ya vemos como tenemos nuestra información zeta podemos cambiar el punto de foco tenemos la zona enfocada esta no vamos al contrario ya si ya lo tenemos espero que os haya gustado recordad darle me gusta al vídeo y si quieren suscribirse y así yo continuaré haciendo vídeos muchas gracias y nos vemos en el próximo tutorial en el próximo tutorial en el próximo tutorial y